Contento después del día sábado que fue muy positivo para mí, agradecido a todo el equipo, a todo mi grupo de trabajo y esperemos mañana domingo poder hacer una buena serie, una buena final, sumar buenos puntos y mantener el primer puesto en el campeonato que es lo más importante para mí. Qué buen trabajo hoy, realmente junto a tu equipo que es maravilloso y pudiste demostrar lo que tenés. Bueno, gracias, sin dudas que gran trabajo del equipo, el mecánico, el Brian Killing, el ingeniero, muy contento con el trabajo hecho y bueno, esto recién vamos a la cuarta fecha, queda mucho, hay que seguir trabajando carrera a carrera, mantener el nivel que es muy importante. Manu, primera serie, ¿se piensa en el tiempo? Quienes somos de acá, ¿pensamos que puede haber pronóstico lluvia o se piensa en la estrategia de la carrera? Yo creo que la primera serie, con el calor que está haciendo, es positiva, estoy conforme con la primera serie, el único feo es madrugar, pero bueno, no queda otra. Esperemos hacer una buena serie, ganar sería el primer objetivo y que sea rápido el segundo.